Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un video de Reto 4 Elementos. Bueno, vimos que en este capítulo 62 inició un nuevo ciclo. Pues Ceci debe decidir si hacer un plan con Rodel o con Ricky. Posiblemente lo más probable es que ella haga su pareja con Rodel, ya que Ricky tiene una lesión en el hombro. Además, ella sabe que Rodel es muy fuerte en puntería, ella supo, entonces tenía que elegir muy bien a quién iba a escoger. O sea que esta vez la decisión de quién permanece en la competencia depende o de Lucy, a ver si escoge a Rodel o a Ricky. Al parecer lo que están diciendo en redes sociales es que esta escoge a Rodel y por eso Ricky saldría de la competencia. Luego todos los participantes lucharán en una pista de tierra para no ser la primera pareja en irse al inframundo. Ya estamos en la recta final de Reto 4 Elementos y se están muchos rumores acerca de quiénes podrían ser los ganadores. Yo quiero saber a ustedes quién les gustaría que ganara, déjenmelo saber en los comentarios.